Hola gente, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Portal 2. Y ¿recordáis que había comprobado qué tal los vídeos y se me oía bien? Pues no, bueno, el vídeo, porque eso fue en el segundo episodio, es el tercero creo. No, o sea, debe ser que justo pillé partes en las que el juego no estaba muy alto o lo que sea, pero no se me oía tan bien como yo pensaba, o sea que... ¡Fuck! O sea que en los dos primeros episodios supongo que de vez en cuando se me va a oír a Median por el juego. Ah, vale. ¿Por qué no veo las luces de las pistolas de Portal ni de tu ojo ni nada? Me dijeron lo mismo con todo. No sé por qué se molestaron en ponerme tantos accesorios si luego no querían que los usase. Es que es absurdo. Pues sí, la verdad. Uh, está oscuro aquí abajo, ¿verdad? Cuenta que el antiguo vigilante de él se volvió completamente loco y descuartizó a toda su dotación de robots. Al parecer, por las noches, aún pueden oírse los alaridos de sus réplicas. Todas funcionalmente indistinguibles de los originales. No quedan vestigios del incidente, ni nadie sabe por qué gritan. Absolutamente aterrador, aunque sin ningún sentido paranormal, obviamente. ¿Qué hay por aquí? Eh, gracias por iluminarme. Por ahí. Por aquí venimos, ¿verdad? Me voy a encontrar ahora la puerta, la puerta medio abierta, ¿verdad? Por aquí venimos. Me tiene toda la pinta. Ahora hacia aquí. No, pero avanzamos. ¿Avanzamos más que eso por la cinta, verdad? ¿O no? Porque es perfectamente posible que yo sí que sea así de tonto. Sí, sí que soy así de tonto. Por aquí venimos. Hola. Joder, macho. Perdón. Yo pensando, uy, he encontrado un secreto por aquí. Un camino ahí a oscura. Joder, soy lo peor. Vale, va. Vamos. Soy lo peor. Claro, porque antes de... Sí, ahí, vale. Perdón. ¿Y bajando por las escaleras que hay? Muerto solo por si... Paraba por si me caigo. Pero la verdad es que asomía que si me caía habría muerte. Pero supongo que no. Porque desde luego aquí no parece que haya ninguna sala ni ningún nada secreto. Creo que voy a dejar de haceros perder el tiempo y voy a... Voy a avanzar por el juego, ¿vale? ¿Qué os parece? Una decisión un poco atrevida por mi parte, pero creo que podría funcionar. Creo que podría quedar interesante así como idea para el vídeo, hacer eso. Vamos para allá. No puedo pillar nada aquí. Deja de intentar buscar secretos. No quiero. A ver... Ten cuidado. Cuidado. Deja que te alumbre este salto. Vale, pero yo quiero secreto. No hay iluminaciones en salto. ¡Ah! ¿Qué más? Estás apuntando ahí para que no vea que por aquí... Vale, bueno. ¡Hala! ¿Y si vengo por aquí? Voy a dejar de buscar secretos donde no los hay, vale. Con cuidado, niña. ¡Niun! ¡Hola! ¡Ah! Dios. ¿Por qué? ¿Quieres saber algo interesante? Casi conseguí el trabajo aquí en la fábrica, pero adivina a quién eligió el capataz. A un duplicado de sí mismo. ¡Nepotismo! Al final me dieron el peor trabajo. Atender a los apestosos humanos. ¿Eh? ¿Por qué lo han repetido? O sea, sí tal cual. De forma totalmente gratuita. No se han medido ninguna frase ni nada. Simplemente lo ha dicho. ¡Ah! Eso ha sido por insultar a los humanos, Whitley. Por insultarme a mí, concretamente. Que era uno de los apestosos humanos. O sea que... Muy bonito, muy bonito. Acabar de matar a quien estaba intentando ayudar. Por taleable, ¿eh? Es desconsiderado por mi parte los apestosos humanos. Vale, o sea que tengo que ir ahí. A ver, te entiendo que está cerrado, sí. ¿No hay ningún otro sitio que por taleable? Qué raro que por ahí arriba no se puedan poner por taleable, ¿no? A ver. Tenemos que separarnos un momento. Abre un portal a la pasarela. Nos vemos al otro lado. Sí, espérate, espérate. Solo quiero... Ah, vale. No puedo. Vámonos. Vale. Curiosa... ...estructura, ¿no? O sea... Tenemos que sacarte de esa sala. Ahí, hola. ¿Puedes llegar hasta esa pared de atrás? Sí. Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Vale, hay otra pared aquí. Bueno. Como te decía... Adoro a los humanos. Su aspecto es impresionante. Y su... ...formador es... ...maravilloso y pintoresco. Ajá. Intenta compensar ahora. Uy. Ahí como... Ah... Con su embalaje y sus cajitas. Qué bonitas son las torretas, por favor. Uy. Vale. Parecen activas. No están activas de verdad, de verdad. Ay, pues no. ¡Hala! Te veo. Aquí tiene mucha pinta de poder haber un secreto, ¿verdad? Ah, ah, ah. Vale. Esto es estúpido. Uy. Mierda. Ah, casi caigo en la pasarela. Ay. Tenía que intentarlo... ¿Verdad? Yo también pienso que... ...hombre de hierro folclore en Twitch, Invencible Folclore en... ...en YouTube es maravilloso y pintoresco. Yo me suscribiría a su canal encantado. Ah, jajajaja. Ver. Eh. ¿Y se voy para arriba? ¿Datrás cuál de atrás? De atrás solo hay un patio. No, 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 no. Tal y como planaba. Vale, pues voy a no subir tanto... ...pero igualmente a subir y mirar si puedo saltar a algún sitio así... ...raru, ¿no? Voy a saltar a estas cajas. Que a ver, no es tan mal. Un lugar al que no debería estar accediendo. No, no es muy que no debería, pero... Pero claramente no era la idea. Hasta el punto de que por un momento ni siquiera sabía si iba a poder salir de ahí. Vale. ¿Pueden entrar en alguna con una torreta? Yo quiero. Pero parece estar como siempre a la distancia oculta. ¿Veo cubos de compañía por aquí? También... Bueno, creo que los cubos en general normales tienen un brillito azul. Pero hay un amarillo. Mira ese amarillo. ¿Qué eres? Vale. A ver, dame un momento. ¿Por qué puedo bajar? Bueno, igual es que desde aquí... Sí, se pueden poner los esos, vale. O sea, que esto es simplemente para en caso de que te pase y caiga hasta aquí. Que no haya problema. Juego, quiero explorar algo secreto. Dame secreto. Venga, ¿qué te cuesta? A ver... Seguro que me he dejado alguno, que eso es lo peor. Que con tanto explorar seguro que algo me he dejado. Pero bueno, Aperture Laboratories. O Science, no sé qué va a poner. Igual se queda en Aperture, entre otras cosas, porque... Está en modo... Portal 2 Direct 3D9 no responde. Ahí está. Aperture Laboratories. Pero me suena que era Aperture Science. Que como digo, puede ser que Aperture Science fuera otra cosa. En plan, la empresa matriz. Cierto, por... Bueno, es parte de la empresa Aperture Laboratories. Pero eso se ha quedado ahí bugueado como... Un eso. Bueno, dos. Uno en cada esquina. Te quedas ahí por si acaso, ¿vale? Portal. Ahí, de hecho, más cerca de la puerta. Vigila. Cintas de reciclaje de torretas activas. No interactúe con las torretas dirigidas a su reciclaje. No. Son cintas de reciclaje de torretas. No montan las cintas de las cintas. Uy. Ay, esa está activa. Bueno, creo que todas están activas, ¿no? Porque he hecho que es la cinta de reciclaje de torretas activas. O sea que... Yo he desintegrado algunas, pero porque eran unas capullas. Estas no me han hecho nada personalmente a mí. Por lo tanto, no tengo motivos para pensar que sean malas. Hola. Ay. Suerte muy entero. Sí, bien. Gracias, cabrera teco. Nada de buena cara. Hola. Prometeo fue castigado por conceder el don de saber a la humanidad. Lo rejaron a las entrañas de la tierra y una ave lo devoraba. Ajá. ¿Por qué en los subtítulos no será suficiente? La respuesta está debajo. Hola. Su nombre es Caroline. Perdona. Recuérdalo. Recuérdalo. Lo haré. Eres la torreta de la eterna sabiduría. No puedo decir más. Pues... Gracias. No. Curioso. Me transmites la verdad a través de los subtítulos. Aquí... Tenemos que separarnos aquí. Buen viaje, amiga. La torreta de la verdad. Que la enviaron a la incineradora no porque... No porque él tuviera fallando a sus funciones. No porque intentaba revelarnos la verdad. Voy a dejar eso ahí mejor. Porque... Supongo que esto no se va a abrir. Efectivo Wonder. Eh. Ah, bien. Una defectuosa. Supongo que es mejor esperar que haya defectuosas, ¿no? Tiene que aguantar. Ay. Qué bonita. A ver qué más hay por ahí. Me ha caído bien la torreta de la verdad. Una pena que haya tenido que dejarla atrás. Pero es que si no la habría desintegrado. No quiero. Hola. No. Y al menos ellas pueden ser felices, ahora. Ay. Preferiría que te dejar de pie, el que... Sé que nos mola mucho el rollo. Eh. Me he quedado aquí salvando todas las torretas que puedo. Hasta que el juego se empiece a ralentizar. Ahí va otra. Respuesta. Ay, perdón. Ahí. Bueno. Ahí va a ver qué da ir. En realidad tú también te quedas ahí. Qué coño. No. Son idiotas, pero no se merecían eso. Hola. Qué estupendo. Has cruzado muy bien. ¿Ves ese escáner de aquí? Hola. Decide qué torretas conservar y cuáles desechar. Y esa torreta maestra de ahí sirve de modelo. Si quitamos la torreta modelo, se paralizará la cadena de montaje. Vale. Hola. Bien. Tendré que forzar la puerta para que podamos llegar. Es algo típico mientras date. Hola. Vale. Vale. Hola. Hola. Voy. Perdona, voy a secuestrarte. Ay. Lo siento. Bueno. Algo sí. Sí. Dame un momento, Whitley. Ojalá me lo vuelva a traer y darte aquí. Ven aquí. Amigo. Me gusta como al menos lo intentan saber. Y... ¿Qué llevas ahí? ¿Qué estás? A ver, Tamor. ¡Fantástico, fantástico! Plandilla aceptada. Con suerte no notará que las torretas no sirven para nada hasta que sea demasiado tarde. Vale. Atenta a la línea de torretas. Voy a forzar la puerta. Vale. Voy a ponerme con la puerta ahora. Es algo más complicado de lo que parece desde tu lado. Vale. Unos diez minutos. Vigila la puerta. Ok. En realidad, la puerta es bastante complicada. Respuesta. Ah. Ah. ¿Cuánto tiempo lleva abierta? Respuesta. Hubo algún... No mucho. ...desde que se abriera, como un zumbido, o alarma, o algún tipo de alerta de intrusos. Está bien. Lo importante es que está abierta, pero en el futuro avisa, tose o haz algo. No puedo ir a rescatar a las... Que las pobres están... Ni siquiera son defectuosas, de verdad. Y las están matando. No. ¡Ay, no! Se estaba pasando bien hasta que he visto que iba hacia la muerte. ¡Pobrecitas! ¿Por qué son conscientes? Esto es terriblemente cruel y aún así no me puedo parar de mirar. Tiene un factor cómico, lo reconozco, pero... Hola. ¡Oh! ¡Pobrecita! Hola. ¡Vámonos! Es demasiado duro de ver. Reconozco que en parte quería quedarme por una frase en concreto que tienen que me hace mucha gracia. Pero supongo que no va a ser. ¡Vámonos! ¡Ay! A ver, probablemente haya salido mientras no la estaba mirando todavía. Se haya escuchado un poco de fondo. Él... ¡Hice lo que me pedisteis! Pero me dan penita. ¿Por qué las programaron con conciencia? Trae a tu hija al trabajo. Tuvo un final desastroso. Sí. Y 40 baterías de patatas. ¡Qué vergüenza! Entiendo que son niños, pero aún así iba no lo fácil. Eso ni es ciencia ni es nada. Problem. Hipótesis. Persever. Data. Materials. Conclusión. Bueno, a menos lo intentaron. VEGIVOLTAGE. Problem. Lots of potatoes and... No. No batteries. Supongo que pone... Por un momento había leído no bananas, pero eso no tenía sentido. No batteries. Potatoes. Hipótesis. Y... Esta es más difícil de leer. Data. Conclusión. Procedure. Materials. Un dibujo de una patata. Electricity from a potato? Yes. Wow. Totally. Propósito. Materiales. Observaciones. Datos. Hipótesis. Me encanta... Me encanta esta mierda, de verdad. Potato battery versus lemon battery. Oh my god. Batería de patata contra batería de limón. Potato battery. No era limón. Estoy pensando si podría haber algún significado en las letras que están de otro color o algo. En plan un misterio o cualquier cosa, pero no creo. To. Punto. Dedo del pie. Bueno, de hecho, si tenemos en cuenta... Esta mitad de B que se podría considerar una I sería Toie. Que no es nada. Si fuera Toei, sería... No sé, que a lo mejor algún... Algún empleado de Valve le gustaban los animers. No tan bien animados como podrían e intentando imitar a Dragon Ball más de lo que deberían. Pero... Aeriales... Tu, 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 tu. Y con muchísimo relleno, por cierto. Y ahí están las baterías de patata. Un volcán de levadura. Por lo menos no es una batería de patata. Pero sigue sin ser muy original. No es ningún descubrimiento. Ni siquiera en ciencias infantiles. Problema. Sé que no era hijo de uno de los científicos. No quiero ponerme pijo, pero seamos sinceros. Se ve a la lengua que es artesanal. No digo que los obreros sean peores que los profesionales. Tan solo son más tontos. Tío. Problema. Puedes hacer... Un volcán de soda de cocinada. Que supongo que baking soda será levadura. Levadura. Que es... Que es tan... No sé qué pone ahí como un volcán de verdad. Con un volcán de verdad. Hipótesis. Es posible. Materiales. Baking soda. Que supongo que sí que es levadura. Vinagre. No sé qué más pone ahí. Procedimiento. Procedimiento. Conclusión. Procedimiento. Pineca. Vale. Y... Cualquier cosa posible con ciencias. A ver. Es otra batería de patata. Vale. Por... Catherine. Caroline era el nombre que me dijeron antes. Materiales, procedimientos, hipótesis, problemas, datos, conclusiones. Ha hecho un gráfico que probablemente no sea un gráfico de nada, pero ha hecho un gráfico. Materiales, procedimientos... Es lo que llevaba un rato buscando, cuando he visto este... Esto he dicho, ah sí, coño, era aquí, pero... Por Shell. Oye. ¿Recordáis cuando... ¿Recordáis cuando... ¿Recordáis cuando... ¿Cuándo Glador dijo que... Algo de que... De que tenían en sus datos... Una pareja, hombre y mujer... Con mi apellido o algo así, no me acuerdo muy bien. El hecho... El hecho de que... De que una niña con mi nombre... Que no es un nombre precisamente común... Viene aquí en el proyecto de traer a tu hija al trabajo... Me hace pensar que a lo mejor... Mis padres murieron... A base de neurotoxinas, no sé. Creo. No, no, acabo de descubrir que mis padres trabajaban aquí... Y por tanto, Glador los mató, o sea que... Mmm... Mmm... Pero me tienen a su propia hija como sujeto de probar. No te preocupes, estoy absurdo. Estoy seguro de que es por aquí. No, no es por aquí. Eso es horrible. Probemos por aquí. ¿Para qué servía ese pasillo? Eh, una pantalla de carga, qué guay. Fuente de neurotoxinas. ¡Uh! Vamos a cargarnos la fuente de neurotoxinas. Bueno, claro, era... Ya nos dijo Whitley que era parte del plan que tenía, ¿no? Las torretas, las neurotoxinas... ¿Había algo más? ¿Había algo más? Eran torretas de neurotoxinas. Bueno. Ay, qué bonitas son las torretas de este juego. Vamos allá. Creo que es esto. Sí. Eso parece. No te preocupes, me cuenta que hay unas cosas muy convenientes por ahí. No... Me puede... Sí. ... Ya... ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué hacían esto en vez de repararlas? Lo siento Quiero A ver de aquí Me habría gustado poder salvar a una torreta por ahí ¿Lo haré? No me digan Espera, esto se está llenando ahora a un neurotoxinar Deberíamos correr Mierda Uy Mierda, hemos ido junto al confeti Ahora me dejarán delante de una persona A la que no va a presentar a sus padres Aper to the laboratories ¿Qué te cuentas? Sí, la verdad es que tiene más o menos buena pinta Empieza a margar un poco, pero... ¿Cuánto crees que queda? Sí, me doy cuenta ¿En serio? Increíble No podemos estar demasiado tiempo... Porque, es decir, las patatas estaban en buen estado Y el limón estaba algo podrido, pero era reconocible Lo cual es raro ¡Vamos allá! Y, es decir, a lo mejor esa zarza era una condición excelente para que se mantuvieran las cosas Pero yo que sé Y todo esto ocurrió O sea, lo de las neurotoxinas y eso ocurrió poco después del día de llevar a tu hija al trabajo Porque... Si no, ya habrían quitado eso A lo mejor... ¿Qué estoy pensando? Porque tuvieron que pasar años desde que... Desde que... Glador mató a los científicos Arta Portal 1 O sea, que a lo mejor no es que... No es que me utilizaran como... Es decir, no pudieron ser mis padres quienes me utilizaron como... Sujetos de probar Porque llevarían ya años muertos antes de Portal 1 A no ser que haya pasado toda mi infancia aquí Pero es como si pasé toda mi infancia aquí desde lo de la patata También es posible que fuera que Glador secuestrara a todos los hijos Cuando mató a los científicos Suena algo que ella haría, la verdad No, en serio ¡Bú! ¡Bú! Y que con esto es que no estoy diciendo ¡Bú, Artal! Estoy diciendo ¡Bú! Hola Porque Arta es como en verde Pero no te habla Pero no te habla ¡Bú! ¡Ah! Hola, yo Yo del suelo Me gusta porque Portal es realmente un juego En el que puedes sacar bastantes buenos ángulos de tu personaje Para... Para referencia Menos de frente Que es un poquitín más jodido Y aún así Creo que hay formas de poner portales así un poquito Bueno, en realidad hay un poquito bugueados Que se puede Pero ni siquiera Aparta con Porque... Porque no me veo Bueno También puedo probar No, no llego a verme muy bien Ah, bueno Claro, claro, claro Ya sé por qué no me veo Ertei Ertei tonto, perdón Creo que a lo mejor Si fuera una esquina cerrada En vez de una abierta Sí que se podría hacer un apaño Pero... Bueno Bueno Sí que te voy a decir que Después de darme cuenta De que estaba siendo idiota Sí que me ha sonado Que haciendo así Te podías ver un poco mejor Pero a lo mejor Era en el uno Que los portales brillaban un poco menos Pero no me suena Que los portales brillasen menos O sea que da igual No importa lo mal Mínimo esto ¿Puedo poner un portal ahí? Sí ¿Puedo poner un portal En cualquier otro sitio? Tengo que ir a la trampa Evidente, ¿no? Vale Uh, cierre de emergencia De clavos Y... Despensa de tartas Bien Mantener sin bloquear De verdad que no pensaba Que caerías Para ser juntos El juego no me dejaba otra opción De hecho diseñé Una trampa aún más sofisticada Para cuando superases Esta tan fácil Ah Voy a... ¿Has sabido que te dejarías A la par tan fácilmente? ¿Me habría bastado Con colgar Un jamón del techo Encima de un cepo? Um... Um... Eh, mi viejo váter ¿Verdad que sabemos Cómo nos va todo? Manos a la obra Espero que esta vez Vives algo más potente Que la pistola de portales Si no Me temo que voy a nombrarte Ex-presidente del club De gente que sigue viva ¿Sabes que adoro Mi puerto de presidente De ese club? Menudo tío Vaya Buen plan, ¿eh? Veo que te ha salido todo Un poco Un poco Oh, no te has tra... Oh, no te has tra... Oh, no te has tra... ¿Eh? ¿En serio te estás dañado A menos de un 80%? Uh... Debes de estar de broma Puede No enchufes a ese imbécil En mi unidad central Sí, debes conectar al idiota Al ordenador central No te atrevas a enchufarlo Enchúfame ahora No, lo hagas ¡Tentador! ¿Tienes alguna buena oferta, Glador? ¿No? Vale No, 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 no Conflicto detectado La transferencia se ha interrumpido Vaya Ah, bien Afortunadamente yo tengo Bastante experiencia En eso de la resolución De conflictos O sea que... Uy, que no Au A ver Lista ¿Quién lo dice? ¡Ay! ¡Eh! Oh, no ¡Ay! Glador Bonita Ya debería saber Que decirme que no haga algo Es la forma perfecta De convencerme De que lo haga Afortunadamente a mí no me importa Suerte, Whitley Es probable Oh, no, no ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Uff! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Lo siento, gradosita ¡No, no! ahora es bastante grandito no me ha gustado como ha sonado eso pero vale vale, dale si, verdad y y la mejor parte es que no se te está subiendo el poder a la cabeza, verdad una risa alegre la gente malvada no es alegre, verdad yo lo preferiría, si venga, va, salimos y te invito a un bar a tomar algo para celebrarlo glados no es el momento no habla por la ardor espacio para hablar, no habla por la ardor uy que también quien te manda pero si literalmente no puedo hablar ay, hola bueno, si que dijeron que requerían muy poca energía a los núcleos, no? los ingenieros intentaron ponerme en mi sitio ralentizarme las que me equiparon con una esfera de atontamiento se aferraba a mi cerebro como un tumor generando un torrente sin fin de ideas tontas no, no te escucho, no te escucho esa voz eras tú no, no, mientes, es mentira bueno, eso explicaría mucho la verdad tú no eres un cretino común te diseñaron para ser un cretino no soy ningún cretino um sí, lo he sí, lo he eres el cretino que crearon para atontarme bien, bien no, um no no Weebly, no um te recuerdo que eres ascensor no solo ay dios cretino bueno, ya sabíamos que pasaría Aperture Science Innovators mira, de ese logo es nuevo y la parte de Innovators no la conocía esa también es nueva, mierda ya son tres nombres Profitura 6, la caída ¿cómo te está yendo todo? ¿eh? porque soy de una patata sí no puedo agarrarte lo siento o puedo pero no quiero no lo sé dime no es un cretino común es el producto de las mentes más preclaras de toda una generación unidas con el objetivo expreso de crear al mayor cretino me he dado cuenta, créeme y lo acabas de poner al carro de las instalaciones bueno, no me ha dejado que haber mucha más opción, ¿sabes? oye, por si resulta que este foso tiene fondo ¿qué te parece si te quitas una de tus botas amortiguadoras y me metes en ella? ¿qué te parece si no lo hago? podría simplemente agarrarte con una pistola de portales en realidad aunque no lo voy a hacer, pero podría mira, a ver, está ahí le doy a la E ¡ah! vale bendita botas amortiguadoras de caída bueno, eso podría haber salido peor me parece a mí a ver, podríamos haber muerto eso habría sido peor aperto science innovators ¡wihi! ¡ay, puto Wheatley! el mayor cretino del mundo vale, ¡ay! ¡Hola! un pájaro, sí que nos dijo que había... ¡wih! ¡adiol! un pájaro, sí que nos dijo que había pájaro al Wheatley ¡ah! bueno, nos dijo y de hecho vimos a uno que le atacaba ¿de dónde sacan comida los pájaros? por aquí voy a ir por el camino vidente, ¿vale? en vez de meterme en racovecor, creo que va a ser lo mejor que quiero explorar, pero... no creo que haya mucho que explorar por aquí tampoco creo que en esta zona haya realmente salas secretas de la persona que va por ahí haciendo pintadas porque, ¿sabéis? no creo que tenga acceso a estos niveles tan bajos que aún se los tuviera si la idea es poner mensajes para sujetos que escapen no contaría con que fueran a parar aquí, supongo vale ahí tenemos eso y aquí... ¡narty de plarty! vale de hecho creo que es más rápido así un momento ah, no, vale, por ahí vengo, soy idiota ¡vámonos! ¡tururú! ¡tururú! ¡ea! este sitio parece buen estado, más o menos podría ser peor creo tal vez vale hay materiales que se mantienen muy blancos curiosamente al margen de las paredes blancas que ya no son tan blancas pero bueno que utilizo para para eso es que eso mirad esos cachos de metal por ejemplo se mantienen súper blancos no sé qué coño estará hecho pero claramente antioxidante como mínimo parece que también antes suceda ah, no puedo pasar por ahí y Pau do not enter nos vamos a atrevarte es como que estos carteres tiene pinta de que son para esto pero es curioso que esos dos se hayan mantenido o sea con lo derrumbada y hecha mierda que está toda esta zona bien haces bien en no abrir la puerta Chael te estaba poniendo a prueba para ver si era una buena persona que seguía las normas supongo que ahí a donde iré desde aquí de alguna forma ¿a puerto el portal ahí? sí hola perfecto a ver qué más tenemos por ahí más keep outs y do not enters es bueno saber que siguen sin querer que venga por aquí la verdad me preocupaba que hubieran podido cambiar de opinión pero ya veo que no es el caso y para esto fuera brazos de wild para poder tirarme con el escudo y deslizarme a ver a ver quiero un botón para correr bueno es bueno saber que esto aún funciona hola Estaba pensando, ¿por qué tengo ahora pegada esa cancea? Ah, sí, el tobogán de antes. Que no era un tobogán, solo habría sido un tobogán si hubiera estado en brazos de whale. Y que he tardado segundos a no olvidar. A ver, supongo que habrá algo tanto en el 1 como en el 2 que tengo que pulsar, ¿no? Sí, Ayrton en concreto. Menos mal que es una mierda de sistema de seguridad y no hay que pulsar realmente ambos botones a la vez. En plan, con un margen de décimas de segundo ni nada, esto que tengan que coordinarse a dos personas que trabajen aquí, ni nada, ni haga falta una llave, en plan, códigos nuclear, ni ninguna mierda. Vale. Y ahora puedo o tengo que ir por ahí, supongo. Probablemente un poco de cada. Me encanta toda esta mierda ahí. ¡Ali! Me recuerda la puerta del cartillo de Mickey en Kingdom Hearts 2. Tengo que jugar Kingdom Hearts 1 y 2 alguna vez. Supongo que aquí en YouTube. No sé si jugaría alguno más, sinceramente. Pero el 1 y el 2 por lo menos estaría bien jugarlo. El 2 además tiene doblaje. Poder tener a Mickey con su voz de Mickey. A ver, aunque no a Pumba con su voz de Pumba, ni al genio con su voz de genio me parece, pero bueno. Por lo demás creo que todo el mundo estaba bien. En el mundo de Aladien en general me parece que había más de una persona sin la voz correcta. Vale. La zona está un poco hecho mierda. Ah, por tu Science. We do what we must, because we can. Keep out contamination area. Voy a morir. Mirar de la palanca. Ya, pero no quiero. Aquí sí que parece que a lo mejor podría encontrar algo explorando. Y eso me interesa personalmente. Supongo que ahí es donde tengo que llegar... No抱í esto también. Tampoco mordu... No tengo que llegar. Neoaltenよろpara mí Τereada muerto que me temprano. Ni siquiera tiene Valve. Bueno, supondría que estas paredes de aquí también son blancas, pero supongo que si no están iluminadas no lo son. Ah, no se ve ahí el corte de pared blanca, pared negra. Vale, se lo acepto por esta vez. No se puede hacer aquí ninguna trampa para espirranear el juego, ¿no? Me parecería raro, pero oye, por probar. Bien, en ese caso supongo que... De verdad, aquí de hecho tampoco se ve nada, ¿verdad? Un poquitín más arriba. Quería hacer trampa. Venga, uy. Vamos, me iba a volver a meter en el portal como un imbécil. Vámonos. De acá. ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué? Si lo habéis presentado en la escena, dejad que me presente yo ahora. Soy Kate Johnson, el dueño de esto. Esa voz servicial tiene la de la encantadora Caroline y asistente. Tranquilos, ya transferido vuestros horarios al organismo de calidad de vuestra edición. ¿Verdad, Caroline? Ja, ja, Caroline, ¿eh? Es el pilar de las instalaciones, y pinta como una flor. Nos habían dicho que la verdad la encontraríamos abajo, o en el fondo, o en las profundidades, o algo así. Interesante. No tengo ningún portal que poner aquí. Pero me querría hacer un atajo para seguir explorando. Voy a explorar rápidamente, ha sido fácil hacer eso, o sea que... Y no me atrevería que incluso hubiera otra forma de hacerlo. Este solo es portaliable, por ejemplo. A ver. Muy bien. Vamos a probar. Ascensor principal. ¡Aviso! Por favor, disculpen esta inconveniencia. El ascensor está fuera de servicio, harta. A saber. Vale. No hay nada portaliable por ahí. Vale. Sí, efectivamente creo que había una forma más sencilla de hacer esto, ¿verdad? Eso lo hay que hacer así. Y así. ¡Ah! ¡Ajá! Por honor que he encontrado, pero no ha sido un peor. Tienen lugar miles de pruebas en nuestras esferas de desarrollo. Como yo no puedo supervisarlas todas, estos mensajes pregrabados tratarán todas las dudas que pudiera tener y responderán ante cualquier incidente que se produzca en vuestra aventura científica. La prueba asignada a cada uno obliga según el modo en que haya doblegado el mundo a su voluntad. Quienes estén aquí para ayudarnos con el gel repulsor, que siguen la línea a punta de suelo. Si os presentasteis voluntarios para la inyección de ADN de mantis religiosa, tengo una noticia mala y otra buena. La mala es que posponemos las pruebas por tiempo indefinido. La buena es que tenemos una prueba mejor. Combatid contra un ejército de hombres mantis. Coqued un rifle y seguid la línea. Ya sabréis cuándo empezar. ¿Qué espíritu te ha ido? No me sale lo mismo lo de BoardNC. Pero bueno. La patata nacional por la promoción de la ciencia de patata. De 1955. Ahí está el diploma. El espíritu de Idaho. Mejor nueva compañía de ciencias. Aperture Science. 1947. O sea que sería el 46 o 47. A lo mejor no sé cuánto margen habría para eso. Emprendedor local compró una mina de sal. Cape Johnson. Para traer ciencia a la industria de gigant. El futuro está aquí. Estaba bajo el... No recuerdo qué es... Crash. De la... De la tierra. ¡Ey! Cape Johnson. Vendedor de cortinas de ducha. De 1943. Aperture Fixtures. Departamento de defensa bertano-udidense. Contractor del año. Runner a 1952. Ciencia de compañías aplicadas. Top 100 ciencias de compañías aplicadas. Número 2. Aperture Science. Sería Black Mesa la primera. Vendedor de cortinas del año. Y el mismo premio. Dos años después. Aquí. Ahí parece que la robaron o algo. Simplemente se cayó y... Con los años y cosas explotando y cayéndose y tal. Han rodado por ahí. Y se han caído. Pero esta zona está bastante cerrada. O sea que parece y... Nivelada, ¿sabéis? Como para que hayan rodado los trofeos y todo eso. Sobre todo porque algunos tendrían... Bases cuadradas como eso. Con lo que apuerto más porque los robaron. A ver está Cape Johnson. El señor que nos habla. Y que hizo... Que a sujetos de prueba se enfrentaran a un ejército de hombres mantir. Vale. Sí. Lo vi. Espere a una persona de estas para empezar a ascender por el ascensor. Vale. ¿A dónde? Estamos subiendo un montón. Supongo que tendré que ir. A donde sea que quiera ir. Está haciendo bombeo alfa. Dime un momento. Si necesitas plantar un pino después de las siguientes pruebas, avisa a un asistente, porque es muy probable que lo que salga sea carbón. Eso lo temporal, no te asustes. Eso sí, si después de una semana no se te pasa, asústate y ven a vernos, porque eso no es lo que debería pasar. Vale. Aviso, vamos a apuntarte con un superconductor a plena potencia hasta que acabe la siguiente prueba. Te seré franco. En este caso lo hacemos solo para ver qué pasa. No tenemos ni idea. Probablemente nada. En el mejor de los casos podías obtener superpoderes. En el peor, tumores, pero te los extirparemos. Bueno, al menos eso. Y ahí que tenemos. Si te has cortado en el transcurso de una prueba, puede que hayas comprobado que tu sangre es ahora gasolina. Es normal. Te hemos irradiado con un láser invisible que convierte la sangre en gasolina. Así que quiere decir que funciona. No me alegra saber que el láser que convierte la sangre en gasolina funciona. Era un tema que me preocupaba profundamente. Vale, esperaba que hubiera algo más interesante. Aviso, experimento discontinuado. ¿Hay algo por aquí abajo? No parece, ¿verdad? No. Pues vamos a volver ahí. Y vamos a poner eso ahí. Eso ahí. ¡Arriba! Estación de bombeo alfa. Una red de emancipación, ¿eh? Ahí habrá que ir luego, probablemente. Una portaleable... ¡Oh! Eso sí es portaleable. Vale. Hola. ¿Aperto 6? Dígame. ¡Tac, tac, 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 tac! Ahí jugando con... ¡Uuuh! ¡Dale! Control de presión de Hel. Estamos bastante por debajo de la superficie, supongo. Unos cuantos metros, si eso es una persona. Conoce tus peligrosos materiales. Nota que es nada desconocido. Conoce tus... Tus peligros químicos. No inhales vapores, sin importar lo bien que vuelan. Lo tendré en cuenta. Conoce tus... Alergénicos. Alergénicos. Pollen... No sé qué. Dándar de animal, carpa. Plárticor, antimateria. No, no. Yo soy alérgico a la antimateria. ¿Eh? Me dijeron que dejara de comerla. Tengo que ir regularmente al hospital por no hacer caso a esa advertencia. Y ahora... No hay nada aquí abajo, vale. Vámonos. Eso no es abrible, vale. Pero esto es subible, sin duda. ¡Ajá! ¡Ah! Ahí me he visto saltando. Vale, no, no. Esperaba estar llegando a algo así interesante, no... No que fuera lo que tenía que hacer. Bueno, dame un momento. Porque antes de hacer lo que tenía que hacer... Supongo que simplemente no sea alguien más. Perdón. Era el naranja el que tenía que poner, ¿verdad? Sí. Bien. Vámonos. A ver, tampoco era muy difícil subir ahí una vez... Arriba, pero... ¡Ah! La red de emancipación. Mírate que bien. ¡Uy! Eso es mentira. Como con todos los grandes emprendedores. O sea, para empezar, no creo que renunciéis a todos los conocimientos matemáticos de la historia y los empecéis desde cero. Ni que hayáis reinventado los sopletes, ¿sabes? Es decir... No. No lo hacéis desde cero. Lo hacéis subido a hombros de gigantes como todo el mundo. Puto imbécil. Ah, y seguro que tan padre era. O sea, no me joder. ¡Qué más! Me gustaría terminar el capítulo 6. Au. Ya que hemos estado haciendo dos capítulos por vídeo... La primera prueba trata sobre algo que los chicos llaman gel repulsor. You are here. No es parte del grupo de control. Tu gel es de verdad. El que te precedió tenía pintura azul. En bromas aparte, es cierto. Se rompió todos los huesos de las piernas. Trágico, pero esclarecedor. O eso dicen. Bueno, sí que suena esclarecedor. Ah, hay una red de emancipación. Vale. Muy bien. ¿Qué tenemos ahí? Hola, botón grande. Sí, suponía yo que... Precaución, cubo. Me encantan los hellers. Hola, cubo primigenio. ¿Qué te cuentas? Supongo que quien hizo la prueba y se rompió las piernas, no tenía botar de supresión de caída o como sea que se llamaran. Los del laboratorio me dicen que no debería haber mencionado el grupo de control. También que debería dejar de grabar estos mensajes. Eso me dio una idea. Voy a grabar más mensajes. Yo pago las facturas. Puedo decir lo que me dé la gana del grupo de control. Recuerdo que una review de este juego hablaba de cómo Portal 2 es bastante más cómico que Portal 1. Y eso, lo cual es cierto. De hecho, creo que recordar que yo mismo también lo comenté. Y creo que incluso lo comentaba como algo para su hurto negativo, que... Eso, para hurtos colorers, as always, con todo. Y hacía cierto hincapié en Cave Johnson que... Si bien es cierto que la verdad es que Cave Johnson es súper imbécil. Como bueno, me tiene sentido. Es un multimillonario. Como... Creo que los científicos de Aperture probablemente eran bastante más serios y competentes. Pero él no es un trabajador. Es el que pone el dinero. Rara vez, rara vez, es gente... Es gente seria y competente y todo eso. Es normal que sea puto imbécil. Bien. Nada. Vamos para allá entonces. Como total, ni siquiera tiene que molestarse en caer bien a la gente. Porque ya tiene el dinero para suplir el que todo el mundo le odie. Para la siguiente prueba añadimos nanopartículas al gel. Hablando en cristiano, son billones de cacharritos diminutos que van a viajar por tu flujo sanguíneo y bombear genes, moléculas de ARN y mandangas de esas en tus tumores. Claro que puede ser esos tumores. No te preocupes. Si te sentaste en la sala de espera sin llevar calzoncillos de plomo, ahora los tienes. Gracias. Bueno, no me senté en la sala de espera, afortunadamente. Y... Bueno, pues eso. Que Cave Johnson es rico, entonces tiene sentido que sea un poco gilipollas. Ahí mejor. Ahí. Y no es que haya gilipollas que no caigan bien a nadie con respecto al comentario de antes, pero... O caen bien a otros gilipollas, o en plan que sean desagradables como él, o gente que no es necesariamente tan desagradable, pero que sí que... No sé por qué he vuelto a eso ahí. Pero que sí que les creen que les caen bien solo por su dinero. Ahí. O los ven como grandes visionarios porque es como... Wow, esta persona está diciendo cosas que para mí no tienen ningún sentido, pero claramente deben tenerlo porque... Es rico, o sea que... Si no lo entiendo es porque no soy lo bastante inteligente y Erta es un genio más allá de mi comprensión. Y no se dan cuenta de que no. Que es porque el dinero que tienen no se lo han ganado... Precisamente por su propio trabajo y esfuerzo. Y que son efectivamente idiotas. Vamos para allá. ¿Algo va a estar generalizando? ¿Habrá récord? Que bueno, sí, alguno que otro. La gente que ha ganado la lotería... La gente que ha ganado la lotería puede ser gente bastante competente. Gente que se hace rica con el mundo del entretenimiento, en plan actuando o cosas así. Pues sí, hay gente que es genial. Y eso, el mundo de Hollywood está lleno de putas corias, pero también hay gente súper maja. Muy bien. Vamos para allá. El dinero de la industria del cine no es el más limpio del mundo, pero podría ser peor. Venga. Pero eso, lo que viene siendo empresarios multimillonarios. Buena persona no creo que haya ninguno. Competentes alguno habrá. Pero... Que es muy activo y que no le gustan los esqueletos humanos. Bien... ¿Qué? Pero no... ¿Qué? Pero eso. En resumen, que... Qué guay el juego a los portalitos, ¿eh? Piun 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 chun 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 chun. Jaja. Ay. Cómo me gustan cuando empiezan con los gales en este juego. No recuerdo cómo alargo el juego, pero básicamente... The real shit. Las cosas más... Más mecánicamente novedosas de Portal 2. Empiezan con el... A ver, ya antes teníamos cosas como los puentes láser aquellos. Que son nuevos. Creo que las plataformas de salto también lo eran, ¿no? Guay. En el peor de los casos, te perderás algunas partidas de dominó, pero habrás contribuido a un salto en el avance de la ciencia. He metido esas cifras en la calculadora y me sale una careta sonriente. Ah, bueno, entonces. ¿Cuál es el puto plan? Que con las plataformas tan socias cuesta un poco saber cuáles se supone que son blancas y cuáles no. Nada. Que de luego no hay ninguna plataforma blanca, eso está claro. Que entre por ahí, vale. ¿Algo interesante por aquí? No, parece. No. Vale. Vamos a ver qué se nos ofrece por aquí. Blup. Muy bien. A ver. No sé si tiene ningún sentido eso, pero bueno. Yo lo hago igualmente. Vale, venga, ¿por qué no? Vale. ¿Algún sitio más en el que hacer esa mierda? Bueno. Y ahora, si me disculpan... Todo esto lo he hecho solo porque me apetecía ver. ¿Podré ver algo dando botas por aquí? Esa es la gran pregunta. Vamos a ver. Bien. No parece ver nada realmente interesante. Estoy un poco muy al filo del cuchillo, eh. La verdad. Pero bueno. No, no llevo ahí de un salto ni de coña. Vale. Mejor... Mejor nos vamos, me parece. ¡Ah! Bendita potar. Traca. Y... Mejor. Mejor ahí. A ver. Mmm... ¡Ay! Vamos a hacer así. ¡Ay! Sin empezar picando. Eso es la salida. Y para llegar a la salida, me interesaría... ¡Estamos! El... 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 El smart move de... De poner el portal y quitarlo. ¡Uuuh! Necesito más fuerza. ¡Ah! Espérate. Ahí primero. Venga. Por asegurarme un poquito, ¿sabéis? ¡Uuuh! ¡Arriba! ¡Y ya! ¡Perfecto! Ahora solo necesito. Ponerme eso ahí. Y... ¡Croaria por todas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yes! ¿Eh? Hay una mínima posibilidad de que el calcio se endurezca y victifique tu lóbulo frontal. En fin, no te agobies pensando en eso. De hecho, imaginarte que ocurre y agobiarte provoca dicha reacción. ¿Cómo me alegro de haberme colado aquí sin haber pasado por los procedimientos? De verdad, o sea... ¡Wow! Kate Johnson era una persona horrible. ¡Aperto Science Innovators! ¡Uy! ¡Bien! ¡Ciencia! ¡Yujú! ¡Qué mar tenemos por ahí! ¿Cuánto era que darte capítulo? Porque llevo ya... Una hora y cuarto casi. En el grupo de control Kepler-7, te hemos implantado un diminuto microchip del tamaño de una postal en el crán. Seguro que ya te has olvidado de que está ahí. Pero si empieza a vibrar y a emitir pitidos en la siguiente prueba, avisa. Porque significa que va a alcanzar los 500 grados y tendremos que sacártelo enseguida. Vale. ¡Coño! ¡Claro! Bueno. Siempre puedo hacer así. ¡Uy! Vale. ¡Au! ¡Mmm! ¡Ahí! ¡A ver! ¡Que ría! ¡Está un virtazo ahí arriba! ¡No es mucho a moler, tía! ¡A ver! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Oh, claro! ¡A ver! ¡Au! ¡Tarde, coño! Vale. Vamos a hacer así. No. Vamos a hacer así. Y así. ¡Ahí! 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 ¡Coño! ¡Joder! ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy de un inútil, de verdad, que me cago en mi vida. ¡A ver! ¡Así! ¡Y así! ¿Mejor ahora? ¡Venga! ¿En serio? ¿Pero contra qué coño me choco? Es que a lo mejor hay... A lo mejor hay... A lo mejor hay... Un techo... Un techo de cristal, claro. Como si una mujer... ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí, sí! Techo de cristal, vale. ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡No trampar para que no haga trampar! Todo ese esfuerzo tirado a la basura. Ese esfuerzo en saltarme el juego. Voy a dar un duchito rápido. ¡Ah, coño! ¿Dale acá atrás? ¡Eh! ¡Ah, por si acaso voy a... Eso, pensaba. ¡Uh! ¡Amor! ¡Ea! ¡Que te jodan! ¡Hijo de puta! Con tu techo de cristal. A ver... ¡Uuuh! ¡Pero soy muy majo! ¡Joder! Y además querría borrar el tiempo. ¡Ah! ¡Ahor! ¡Ni, ni, 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 ni! Un poquito techo de mentira. A ver... Tenemos cosas de esa por ahí. Bueno, desde aquí podría... Entiendo yo... No sé qué hay hacia abajo, pero voy a... No, no voy a mancharlo de nada. Bien. ¡Amor! Ya voy a... Ya voy a echar por donde pueda... Cosa de esa. Dale. Bien. Eso ya es manchado. Lo he manchado. ¿Son los portaleables? Bueno, claro, si lo fuera... No me haría falta... Echar herrer... ¿Por ahí? ¡Jeje! ¡Ay! ¡Coño! Porque siempre me tengo que pegar en la cabeza con cosas. Vale... ¡Uy! Creo que tengo que ir hacia arriba, ¿verdad? ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Ah! Si oyes esto, significa que estás tardando mucho en las pasarelas que hay entre pruebas. Los del laboratorio dicen que podría ser por el miedo. No soy psiquiatra, pero si lo dicen unos españoles que no reconocerían un subidón de adrenalina aunque les morgiese sus granitas rosas, mientras que están proyectando su propio miedo. ¿No volaron el espacio o asaltaron una playa en el extranjero otro? ¡Nosotros sí! Tú y yo contra el mundo, chaval. Tienen los daños, pero te falta trabajar con más de eco. ¡A resolver la prueba! Lo he dicho... Típica el CEO multimillonario. Ajá. Bueno. Ajá. ¡Dale! He dicho que la de. ¡Yés! ¡Olé! ¿Dónde estás? Ven conmigo. Ahí está. Ven. Cubo. Cubo. Ven a mí. Ven con mamá. ¡Olé! Tranquilo, sé bueno. Una duchita por idiota. Y ahora... Habría quedado genial. Y ahora... Entiendo yo que necesito hacer así. Si eso estaba puesto ahí será porque sí. No sé para qué. Pero ¿por qué no? Así también. Venga. Voy a cobrar con un poquito mejor. Bien. Vamos a hacer así y así. Bien. Vamos a hacer así y así. Y así. Y así. Y un poco de así también. Bien. Mira. Yo creo que esto ya está. Bastante perfecto eso. Ahora se lo tengo que... Vamos. Voy a... Voy a... Voy a... Amor. Bien. Secreto. Bien. Bien. No, no veo... No veo como podría retosar nada, pero... Pero, ¿sabéis? ¿Por qué no? ¡Aaah! Ni siquiera se pinta. Aburrido. ¡Ay! A ver. Vamos a... Venga. Vamos a ponernos bien ahí. Uno abajo. O sea, uno arriba. Otro abajo. Están muy artúpidos. Lo sé. Dejadme. ¡Eh! Ya. ¡Ay! ¡Au! Pero da igual porque aquí también hay techo de mentira. ¡Ay! Túpido juego, cortándome la sala. Vale. Pero vamos a dejar de hacer el tour ahí. ¡Ja! Oye, ¿por qué son tan peligrosos nuestros experimentos? Si tanto te gusta la ciencia... Oye, me podría haber colado por aquí entonces sin activar el ascensor. ¡Aaah! No le voy a poder poner un portal ahí, ¿no? En fin, vámonos. ¡Ah! ¡Ay! ¿Cuánto le queda el capítulo? Que llevamos ya un rato, ¿eh? Aperto science innovator. Durará... Pero que no. En realidad no sé cuánto queda para eso. O sea que... Y sí, he no dicho en voz alta a propósito que es ese alta. Pero ya es tarde. Que yo empecé este vídeo pensando que me duraría unos 50 minutos. Como lo anterior de todo el episodio. Pero este paso va a ser el doble. Si estás aquí escuchándome, significa que has realizado una crucial aportación a la ciencia. Como fundador y presidente de Aperture Science, te agradezco tu participación. Y espero poder contar contigo en el futuro. No vamos a sacar al público nada de esto hasta que lo tengamos bien pulido. Así que siempre que te mantengas en buena forma, tendrás una limusina esperándote. ¡Adiós, Caroline! ¡Adiós, Caroline! ¡Qué encanto! Sí. Y ahora... ¡Nie! ¡Nie! No he cogido la cosa. No, no, no puedo coger la cosa. Vale. ¡Oh! Pared blanca. ¡Bien! Vale, vamos a salir de este sitio de mala muerte. E ir probablemente a un sitio de peor muerte. Era lo que me suelo dedicar últimamente. No puedo portalear ahí arriba. Vale. 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 Estación de bombeo beta. Vale. Eso significa que... Vamos a ir por ahí. ¡Puerta! Vamos a ir por ahí. Vale. Vale. Supongo que tendré que... ¡Taca! 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 ¡Ea! ¡Soy la artia! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Qué es eso? ¿Dos cosas de bombeo? ¿Y eso qué? Ah, simplemente se ha caído de ahí. ¡Uuuh! ¿Qué será? ¿Será? En cualquier caso, creo que lo vamos a dejar por aquí. Porque yo contaba con hacer dos capítulos por vídeo, pero... Dame un momento, a ver. Vale. Parece que queda ya nada del capítulo 6. O sea, que lo vamos a hacer igualmente. Pero... ¡Cago en dios! Se han recobierto bastante. Os sonará porque participamos en el comité asesor del Senado de 1968 sobre astronautas desaparecidos. Además, seguro que habéis usado productos de nuestra invención que nos han robado otras empresas. ¿Black Mesa se puede meter en mí? Señor, ¿las pruebas? Vale. Ahora os estaréis preguntando... ¡Cave! ¿Son difíciles estas pruebas? ¿Qué decía ese contrato tamaño encyclopedia que firmé? ¿Hay peligro? Dejad que os responda con una pregunta. ¿Quién quiere 60 dólares? En metálico. También podéis relajaros hasta 20 minutos en la sala de espera, que es bastante más cómoda que esos bancos en los que la mayoría habéis estado durmiendo cuando os encontramos. En fin, bienvenidos a Aperture. Estáis aquí porque buscamos lo mejor. ¿Vosotros? Nada. No puedo aguantarme la risa. No me manchéis los cristales. De hecho, ¿por qué no os estáis quietos sin tocar nada? Perdón. No, no, no. No, no. No contaba con que... Eso. Ah. Es que no, no recuerdo... Vale. Así a lo mejor... Saludos. Soy Cave Johnson, presidente de Aperture Science. ¿Os sonará porque participamos en el comité asesor del Senado de 1968 sobre astronautas desaparecidos? Además, seguro que habéis usado productos de nuestra invención que nos han robado otras empresas. ¿Black Mesa se puede meter en mi...? Señor, ¿las pruebas? Vale. Ahora os estáis preguntando... Cave, ¿son difíciles estas pruebas? ¿Qué decía ese contrato tamaño enciclopedia que firmé? ¿Hay peligro? Dejad que os responda con una pregunta. ¿Quién quiere 60 dólares? En metálico. También podéis relajaros hasta 20 minutos en la sala de espera, que es bastante más cómoda que esos bancos en los que la mayoría habéis estado durmiendo cuando os encontramos. En fin, bienvenidos a Aperture. Estáis aquí porque buscamos lo mejor. ¿Vosotros? Nada. No puedo aguantarme la risa. No me manchéis los cristales. De hecho, ¿por qué no os estáis quietos sin tocar nada que no forme parte de las pruebas? Eh... Mmm... No, no llego ahí. En fin. Vamos a hacer las cosas como se tienen que hacer. ¿Qué son? Así. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Au! Era... Era en el otro. Era... Era en el otro. Eh... Son... Ah... Sí. Perdón. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ea! ¡Ea! ¡Hola! ¡Hola! Se te da bien matar a gente. ¿Podrías... ¡Au! Matarme a este pájaro? ¡Ah! ¡Fuera de ahí, pajarito! ¿Has sentido eso? Ese cretino no sabe lo que hace allá arriba. Este sitio va a saltar por los aires en cuestión de horas y nadie lo desconecta. No puedo moverme. Y a menos que planees cortarte la cabeza e incrustarla en mi cuerpo. Me necesitarás para sustituirlo. Es un punto muerto. ¿Qué me dices? Me buscaré otro núcleo. Conozco una torreta muy maja. Y yo evito que estaremos y te dejo más atrás. Me voy a fiar de ti, sí. Sin trampas. Esta panata genera 1,1 voltios. Literalmente, no me quedan energías para mentirte. Ya... Vas a perder. Vas a morir de todas maneras. Mira, esto me gusta tan poco como a ti. ¡Aaah! A mí me gusta menos porque será a mí a quien la devore. Bueno, eso no lo sabe. Me podría devorar a mí también. Venga. ¿Me has pillado? ¿Estás mal de la cabeza? Sí. ¿A tu piedra? ¿Tienes un voltímetro? No importa. La pistola debe de conter el magnesio. Creo que está ahí extrayendo medio voltio adicional. Está bien atenta. Voy a tener planes. Ahí va. Bueno, a menos lo intento. ¿Dónde estoy? ¿Cuánto tiempo llevo inconsciente? Diez años. Ese medio voltio más ayuda, pero no va a hacer milagros. Si pienso demasiado, voy a freír esta patata antes de que podamos arder en el hongo atómico. Que ese cretino va a... ¡Glador! ¡Pum! Bueno, pues... ¡Glador ha muerto! ¡Vamos! ¡Ya! Y esto es el final del capítulo. De hecho, ahora en cuanto subamos por el ascenso, me parece. O sea, que como os dije, ya no quedaba mucho. Pero me cago en Dios. Me parece que he hecho como un episodio de Batman que se ha largado hasta como la hora y cuarto. Luego uno de Isatorny que ha llegado como a la hora y veinte. Y ahora, hora y media de Portal 2. ¡Joder! He hecho tiempo de a cuatro vídeos entrar. Ahí está. Capítulo 7. Reencuentro. ¡Eh! Así ya me llevo el capítulo 1. Nada. Vámonos. ¡Eh! ¡Shh! Nada de decir cosas. Pues nada, gente. Eh... De hecho... ¿Qué te estoy pensando? No, creo que era el regreso o algo así como se llamaba el capítulo 3. Yo qué sé. El caso es que lo vamos a ir dejando por aquí, ahora que ya hemos hecho nuestros dos capitulitos. Que no sé si el siguiente vídeo ya será el final o no. Porque me parece que el juego tenía nueve capítulos, pero para empezar no voy a hacer un último vídeo de un solo capítulo. Y además creo que el final, o sea, el último capítulo era el final final del juego. Sabéis que era cortito, entonces no lo sé. Pero bueno, que espero que os lo hayáis pasado bien. Es tarde, estará a punto de dar las 12 de hecho. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Adiós.